Música Hey que tal saludos y muy buenas a todos Yo soy BigRay360 Saludos para Cetius Chicos antes de comenzar con el video Quiero disculparme con esas personitas Que pues pensaban que para esta actualización No iban a ver lo que eran Androxs Esas personas que usaban puño a discreción Arrasando con todo el mundo Acabando con toda persona Y que era bastante molesto Lamento decirle que eso no va a desaparecer El único modo en el que creo que podría desaparecer Es que eliminen la legendaria Y creo que ni aun así Pero la verdad chicos es que la legendaria Aun esta ahi Por lo que los main Androx Los main puños no van a desaparecer Pues bueno chicos Acá vamos con la baraja Antes de mostrar la baraja Quiero mostrar que si funciona Podemos entrar Como pueden ver Se ha restaurado mi DAS Entrar, meter daño Y marcharnos Solo que las cosas van a ser Un poquitito mas complicadas Una cosa que si me ha gustado Es que tambien podemos incluso tener 6 DAS ¿Verdad chicos que es una puta locura? Esto incluso podíamos hacerlo Anteriormente Cuando no se nos había nerfeado la carta Que podemos meter un puño Y de una Obtener nuestro cooldown Podríamos tener cooldown infinito Pero ya no Ya esa carta lo unico que hace Es reducir 5 segundos De El DAS El DAS Tiene 10 segundos De cooldown Osea es que nos deja el cooldown A la mitad Si Esta la carta De reflectar Que al pegarla Al pegar Nuestro reflectar Podremos restaurar el DAS Pues esta carta Tiene los 10 segundos Pero Para que esta carta Funcione Del todo Osea No es que no funcione Con otra legendaria Tenemos que llevar Asesino de dioses Esta que puede Hacer un mínimo De 800 puntos De daño Si o si Pues con las otras legendarias No va a disparar Este proyectil Verde Me agradó mucho El tema De que podemos tener 6 DAS Que eso esta Tío Bastante roto Podemos conseguir Una distancia Bastante grande El único problemito Chicos Lo que lo hace Un poquito Mas dificil Es que Para que esto suceda Tendremos que matar Al enemigo Bueno chicos Acá esta la baraja Le he llamado Incluso Ojo atento Primera carta Reduce la recarga De paso inferior En 5 segundos Cada vez que Alcanzas a un campeón Rose Abizal Esta carta La vamos a llevar Al 5 Al realizar una eliminación Reduce todas las recargas Activas Un 50% Esta también La vamos a llevar Al 5 Muy importante Esta carta Para que podamos Restaurar el DASH Con solo Un puño Pero Tendrás Que matar Al enemigo Las demás cartas Las 3 Que sobran Esto lo he dejado Personalización de ustedes Lo he puesto Custom Ahí pueden poner La carta Que a ustedes Mejores les parezca Pero si de algo sirve Os recomiendo Equidad Te curas un 20% Del daño recibido Por reflectar Pero Es una carta Que también Recomiendo yo Utilizarla Con Asesino De dioses ¿Por qué razón? Porque con esto Podemos lanzar Un mínimo De 800 puntos De daño Y como Ya todos Deben saber Y si alguien No lo sabe Esto lo que hace Es que Absorbe El daño Que te lanza El enemigo Como puedes hacer Un mínimo De 800 puntos De daño Más el daño Que recibes Hostia Puedes matar A cualquiera Puedes Bajar Puedes casi Matar A un tanque Con esta En esta carta Pues bueno chicos Esta es la prueba Casi tal La prueba Como pueden ver Si se me restaura Mi dash De un puño No pasa nada No hay problema Chicos Yo creo que esta Baraja Es mucho Más efectiva Que La que podemos Restaurar nuestro dash Con la Q ¿Por qué razón? Porque digo Es No todos somos buenos Con androxos Generalmente Y sincero Yo soy malo Con este personaje No soy muy bueno Con él Diría que soy Totalmente malo Nude Con androxos Requiere de más Puntería Pero no así del todo Sino que también Este personaje Es bueno Que lo practiques Yo no le he dedicado Ese tiempo Así del todo Es que lo tengo A un nivel Ya bastante alto Pero no le he dedicado Ese tiempo Generalmente Como lo han hecho otros Que son bastante buenos Con androxos Y pues Esta baraja Vuelvo y me disculpo Con esas personitas Si va a haber puño Eso nunca jamás Va a desaparecer Esta baraja Chicos Espero que le saquen Buen provecho No lo digo Así En mala manera Para que anden Metiendo puño Y del todo Pero yo Como nude Como No soy uno de los Muy buenos jugadores Con androxos Pues Necesito Muchos dash Necesito Muchos dash Así que Por eso He hecho Esta baraja De no ser así Pues Hubiera dejado Las cosas Así Como están Así nadie Andaría Puño 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 Y pues Aunque no hubiese Desaparecido Pues no cuesta nada Una cosa Es que La carta También te sirve Si te haces Una doble Eliminación Como pueden ver Ahí se me ha activado Mi dash Con una doble Eliminación Así que ya sabes Si te metes Sin problema Con androxos Y te haces Una doble Eliminación Pulsa tu Porque ya tendrás Tu dash Activo De una vez Por todas Pero tienes Que tener Esta carta Que te reduce El 50% Todas las recargas Activas Pero Un detallito Más Es que esta carta No solo Va a beneficiar Al dash Sino que va a beneficiar En general A todas las habilidades Como lo son Reflectar Así que es una carta Muy 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 buena Yo creo que esta baraja Es bastante buena La encuentro más efectiva Que La que podemos Restaurar el dash Con nuestra Q Porque La Q Se puede Fallar Chicos Se puede fallar Más que esto Esto lo puede decir En general Para ti no Que tu eres Main andro Que tu eres De los mejores Que tu eres Un crack Y te felicito Eres muy bueno Con andro Son muy bueno Con andro Es lo que quiero decir Que Pues con la Carta De su Q Se le sale Bastante fácil Porque pueden pegar Cualquier bala Cualquier cosa Que puedan lanzar Pero creo que Esta baraja También les va a servir A ustedes Ya que son tan buenos Con androx Van a tener Su dash infinito Con el puño Hacerse su kill Y salir Volando Pueden incluso Tener hasta 6 dash Pero Pero Para que no se me confundan Para que puedan Tener esos dash Tienen que Vale Lo he hecho Mar ahí Tienen primeramente Que Utilizar uno O sea No se resetea Se quedan Los 6 dash Son 6 dash Chicos Lo son Porque Primeramente Utilizas uno ¿No? Saben Que cada dash Tiene un tiempo Entonces Al utilizar Uno Ya esos 3 Se quedan activos Cuando matas A tu oponente Con puño Tienes que matarlo Con puño O sea Te aclaro Que tienes que O sea Lo siento Chicos La verdad No necesariamente Tienes que matarlo Con puño Pero si tienes que meter Un puño Tienes que meter Un puño Aunque no lo mates Con el Entonces Ya Se te va a restaurar Tu dash Bueno chicos Espero que el video Les haya gustado Aquí tienen La baraja Que he prometido En el video Que hice Sobre Androxus Y Sky Nerfiados Esta es la baraja Para la que puedan Restaurar Su dash Con el puño Pueden incluso Tener hasta 6 dash Pero tienen que hacerlo De la manera Que lo he hecho Yo acá en el video Tienen que usar Uno o dos Y tienen que eliminar A su enemigo O sea que ya no va a ser Tan fácil No puede ser Solamente Push Metí un puño Y me largué No Van a tener que meter Y van a tener que matar A su enemigo Ojo Que estas cartas Estas cartas Bueno Generalmente Solo la carta Que puede restaurarse El dash En 5 segundos También tiene Unos 5 segundos De cooldown Esta carta Tiene cooldown Como una habilidad Bueno chicos Ya bastante Alargado el video Espero que les Haya gustado el video Que esta baraja Le saquen Buen provecho No de mala manera No tienes que Andar matando A puño Pero Si tienes que matar A tu Oponente Para que se te restaure El dash De una vez por todas También muy atento Porque al utilizar Esto También vas a tener Mucho reflectar Y vas a poder Relanzarlo Vas a poder Sea que Generalmente En mi opinión Personal Esta baraja Esta buenísima Esta bastante Buena Y Es una de las mejores Aunque no he visto Otra No he explorado Por ahí Ni nada Es algo que se me Ha venido a la mente Buscando como Solucionar Esto Sobre el cooldown Y el nerfeo De esta carta Pues bueno chicos Espero que el video Les haya gustado Que esta baraja Les sirva Muy muy bien Pórtense bien chicos Nos vemos En un próximo video Ya estaré trayendo Lo que es La variedad De contenido